Ayer, por mi desgracia, terminé Kasega. El nombre completo es Kasega Tsuyoku Fuiteiru, perdón, es que no me sabía el nombre. Y digo desgracia porque me ha dejado un vacío y es que hacía tiempo que un anime no me dejaba ese vacío y esas ganas de más al terminarlo. Ahora ya estoy bien y diréis, coño, ha pasado solo un día y ya estás bien, tampoco es para tanto. Pero es que como hacía tiempo que no sentía ese, es que estaba en la cama intentando dormir y sentía aquí dentro. Como eso, un vacío y de verdad agradezco no haber dropeado este anime. Porque sí, los primeros episodios pueden ser un poco, bueno, un poquito tostones, un poquito aburridos. Pero llega un punto en el que cuando de verdad empiezan a correr, que te enamoras de Kasega. Y no sé si alguien de aquí lo sabrá, pero a mí siempre lo de correr me ha llamado la atención. De pequeño participé en varias carreras, aunque nunca gané ninguna. Pero me gustaba correr y yo incluso de pequeño quería hacer atletismo. Y Kasega me ha también, aparte de hacerme disfrutar, me ha hecho sentir una frustración. Porque por un problema que tengo ahora en las piernas, no puedo hacer deportes de impacto. No puedo correr. Aunque en un futuro de verdad quiero ir a un fisioterapeuta deportivo, quiero a ver si hay algún tipo de solución. Porque yo quiero correr. Y aunque esto nunca ha abandonado mi mente, esto de correr nunca ha abandonado mi mente. Kasega ha hecho que las ganas que tengo se multipliquen. Y eso, eso lo hace un buen Spokon. Y también todo buen Spokon tiene que transmitirte los sentimientos de los personajes. Tienes que entender qué es lo que sienten y lo que pasa. Y Kasega lo ha hecho. Y yo nunca había llegado a empatizar con ningún personaje de un anime. Pero esta vez, este anime me ha hecho empatizar encima con el personaje al que menos aprecio le tenía. Y ese es King. Y bueno, si habéis visto el anime sabréis el diálogo que tiene con él mismo cuando corre. Y la verdad que me he sentido un poco representado en King en ese momento. Y también lo emocional que ha sido ver este anime. Porque en ningún momento he llegado a llorar. Pero sí que me he emocionado. Sí que he sentido esa... No sé, esa mezcla de emoción, de alegría y dolor cuando ves que te consiguen clasificarse. O cuando corren y consiguen llegar a la meta. Es... Buah. No sé expresarme bien. Así que no conseguiré decir correctamente todo lo que siento por Kasega. O todo lo que me ha hecho sentir Kasega. Aparte que tampoco tengo guion. Así que estoy diciendo las cosas así un poco al aire. Pero sin duda ha sido un anime especial para mí. Y quizá, no sé, dentro de un tiempo lo olvido. Y ya no me acuerdo de este anime. Pero creo que algo de él siempre va a quedar aquí dentro. Y mucha gente lo he visto que lo critica por la forma en que contaba la historia. Que tenía un mal ritmo, que no sé qué. Y bueno, yo no entiendo de esto. Sí que como he dicho al principio, era un poco aburrido. Un poco... Bueno, aburrido era... Sí. El ritmo un poquito lento quizá al principio. Pero aún así, no considero para nada que sea un mal anime. Aparte, la animación es muy buena. Está hecha por el mismo estudio que animó Haikyuu. Y que ha animado Ballroom y Yoku-Sho. Y si habéis visto esos dos animes, sabréis la animación que tienen. Y obviamente también, como anime de deportes, no podía faltar ese compañerismo que hay entre los personajes. Como ves como su relación avanza de principio a final. Como cambian completamente la forma en que se ven entre ellos. Y el aprecio que se tienen. Y eso también es algo que te llega a emocionar. Sobre todo con Haishi y Kakeru. Que yo, a ver... También sabemos de los Pocon. Que siempre tienen la tendencia de un poquito ahí el fanservice con las relaciones homosexuales. Pero es que Kakeru y Haishi, aunque no hayan dejado nada en claro. ¿Hay ahí algo? ¿Algo? O sea, durante todo anime tú ves cositas que dices. Ah, bueno. Sí. Podría decir. Ay, mira qué bonito. Cómo le mira, cómo sonríe. Pero nada fuerte. Pero es que en los últimos dos episodios. Hay algunos momentos que yo decía. Madre mía. De verdad. De verdad. Están haciendo esto. Están diciendo esto. Unos diálogos que para mí te dejan ver de forma indirecta. Que la relación de Kakeru y Haishi va algo más allá de la amistad. Al menos sus sentimientos. Lo que sienten por ellos. Va algo más allá que una simple admiración. De compañerismo. De mira qué buen atleta eres. Y algo que sí que de verdad he pensado. Pero madre mía. O sea que... ¿Qué significa esto? Es cuando Kakeru. Le dice. No sé si a Yoshi o a Jota. Uno de los gemelos. Le pregunta algo como que... ¿Qué se siente al estar enamorado? Tiene que ser agradable. Yo también lo estoy. Y que igual se refería a que estaba enamorado de correr. Podría ser. Tiene sentido. Pero es que después de eso ves algunos diálogos que tiene. Mentales. ¿No? Refiriéndose al otro. Haji a Kakeru. Y de Kakeru a Haji. Que dices. Es que... No tiene una explicación heterosexual, tío. Que Haji dijera. ¿Lo sabías? Cuando corres. Veo una única línea blanca bajo tus pies. Como si fueras una estrella fugaz. Y todo mientras lo ve correr. Desnudo. Y como todo brillante. Y lo mismo para Kakeru. Que le dice. Buena vez preguntaste que si sabía lo que era correr. Me dijiste que querías saber lo que era. Y la respuesta. Eres tú. En tu misma existencia. Y todo esto. Y la cara que pone Kakeru cuando le ve llegar. Y cuando Haji empieza a verlo todo negro por el dolor que siente en la pierna. Pero entonces. O sea. Todo está negro. Pero empieza a iluminarse algo. Y como una de luz. Sale como del cielo. E ilumina a Kakeru. O sea. Dentro de toda esa oscuridad. Kakeru es su luz. Y. Ay. Yo no quería hablar de los shipeos aquí. Porque simplemente quería explicar. Lo que ha sido Kasega para mí. Pero es que de verdad. No puedo. Evitarlo. Porque me ha dejado también. Como. Bueno. Dejémoslo del shipeo en paz. Dejémoslo de la relación de Kakeru y Haji. Y acabemos ya aquí con el vídeo también diciendo que. Me ha parecido que el final. Es un buen final. Y por qué digo esto. Porque. Hace unos días le pregunté a una amiga. ¿Cómo finalizar una historia? Porque. Quería escribir un onshot. De una shipe que tengo. Y no sabía que final darle. Y me dijo. Un buen final. Es. Darle un final. A la historia. De. De esos personajes. Pero no finalizar. No darle un final. No cerrar. El universo. En el que viven. En el que están. Y Kasega. Hace eso. Finaliza su historia. Pero no cierra. No finaliza el universo en el que están. Podrían contarte mucho más. Te cuentan un final. Pero es un final. Que podría. Dar para mucho más. Que te podrían contar cosas sobre. Su futuro. Que no lo finalizan. Al cien por cien. Que no todo está. Completamente. Cerrado. Y es que una buena historia. Es esa que te deja con ganas de más. Y bueno. Esto es todo. Seguro que después. Cuando me ponga a editar. Se me ocurrirán mil cosas más que decir. Pero bueno. Kasega me ha encantado. Lo he disfrutado muchísimo. Ojalá. Hay una segunda temporada. Lo dudo mucho. Porque. Aunque. Da. Da para algo más. No está totalmente cerrada la historia. Dudo mucho. Que haga una segunda temporada. Nada con. Los nuevos. Integrantes del club de atletismo. Cosas así. Pero oye. Nunca se sabe. Así que nada. Gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si habéis visto Kasega. Comentadme que os ha parecido. Así que eso. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos. En el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.